Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el Año Nuevo no le pido nada más Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo es... Tú Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el Año Nuevo no le pido nada más No me importan los trineos si ellos no te traen a ti Mis zapatos con juguetes y tu amor los tengo aquí Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo eres... Tú Baby No me cantes villancicos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esa Navidad el mejor regalo eres... Tú Baby Baby Todo el mundo canta canciones de amistad Todo es alegría y felicidad Las ciudades brillan Las ciudades brillan Todo se iluminan Este es mi regalo y mi deseo para ti Que te sientas por siempre feliz No me cantes villancicos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abrances y brindar por tu salud Esta Navidad Esta Navidad el mejor regalo eres... Tú Baby El mejor regalo eres... Tú El mejor regalo eres... Tú Baby El mejor regalo eres... Tú 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 Nú Gracias.